Dime, ¿dónde es que está la bebida? Ey, y yo le llego Sigo sonriendo que me han dejado También el sol sigue saliendo del mismo lado Nada cambia Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero que si Estuviésemos juntos Aún enamorados Déjeme un poco más Te lo suplico Que te Pega como Kiki Como Javier con el WikiWiki La vida loca como Ricky No te la doy Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como no Si tú a mí me tienes temblando Como no Un tequila sunrise Guarito on ice Recuerda nada mucho que te quiero Ay si vas Me dejaste tirar En este beso Tengo mucho para darte más Puede que no sea lo material Tengo besos Mientras empujas ese booty pa' atrás Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Si quieres quédate hasta mañana Ay no te vayas Ay no te vayas Que los vecinos Tan bonita y tan sola Que ese yo hasta te ignora Niña yo te Loco 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 de remate Loco de remate Oye palo Tú tienes alma de gitano Si te hubieras quedado No te debí besar No me debí besar Nadie más No necesito a nadie más Y ese poquito que Ponte encima de mí Bellaquita No Tomar la casa Welcome to demas Vente pa' acá Y arrepegue esa chapa Como Karol ¿Por qué me vas a ver? Reírme feliz Y viviendo bien Cantando Te estás enamorando de mí No sabes que estoy loco por ti Tus ojos Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías Anoche Quiero volver A esos momentos Donde no importaba nada Que si caigo en otras bocas No meto el corazón En esas cosas La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, no La respuesta Dices que te vas Y me abandonas Dices que te vas Por el temor Pregúntale al destino Porque no se enamoró Pregúntale al Recuerda que la vida es corta Mucho más corta Que tu mini falta La vida sigue Y yo me arredo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te Botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablita ya Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bellagoso Bien Puede que pase un año más Tú la ves Sin que te pueda ver Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me beses Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Por eso vine Como director de cine A decir que cambia tu rato Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Que me muero por besarte 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 Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Besita a lo de nosotros Es un secreto Que nadie se quiere Piensan Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurra Ella solo quiere ver Que lo que en su mente imagina En realidad será Solo quiero un hombre Que le diga la verdad De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo ya Esto pa' que quede Lo que yo hago es dura Cogitura Demasiada noche de travesura Cogitura Vivo rápido Esto no se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me Rana, 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 rana Con la luna llena Solo se la haré En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Y la jamás Atrévete a caparte Yo sé que este parte por parte Pero él se fue Sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé Así que Date la puerta, mami Suéltate el pelo pa' mí Aullando como loa Así que Pensaba que te había olvidado Eh Pero pusieron Y si ya viera como la chica Se pega, 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 pega Y se pegó Que yo quiero vueltas en tapuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean Yo te confieso Me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy ese Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero me empezó en a mí Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tú eres más bella, más fina Que la tina más dura Probarte fue mi cura Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí Quieres salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se Taki, taki Taki, taki Rumba Dile que tú eres Mía, mía Tú sabes que eres Mía, mía Tú mis malotas Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Buscar o más cara Diz que fue Ya me tienes contra la pared Pido una En el punto G Y para hacerlo ver la pena Nos podemos aprovechar Síganos Y me da tu amor Puedo ayunar en el desierto Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro Porque tal soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Todo mi... ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Sola te quedaste Con mi mate lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y... No lo trates No No me trates Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en dos No es por ti Tú por mí No es por ti Tú por mí No es por ti Tú por mí Póngalo billete Tú por ti Me tienes loco Loco contigo Yo trato y te... Pero el color de Asusión En tu pelo En tu cara es esa mujer Cuando el DJ pone la música Pase Ella baila como nunca Pa' que sepa Hola señorita Dímue si tú Paz con ese tú Ella es calladita Pero pa'l sexo de la pavida Yo soy marihuana Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besé pum pum vela Tiene aden... Yeah, 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 yeah Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper